Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Recientemente la gente de Fuse Audio Lab presentaron su plugin Uber Red 305, el cual es un plugin que emula una River de Resort, una River Spring, bastante rara pero bastante icónica, que fue muy utilizada en la década de los 70. Este 305 como lo llaman, dicen ellos que fue un sistema muy amado por su calidad acústica, por lo denso entonces del efecto que generaba, porque era una River compleja, pero a la vez una River que daba un carácter sónico bastante particular. Tuve la fortuna, la posibilidad de que Fuse Audio Lab me enviaran entonces la licencia del mismo, y hoy les quiero compartir con ustedes la versión oficial entonces en español de su revisión, para que conozcas esa herramienta, y si te gusta, vete al enlace que te dejo en la descripción, puedes descargar el trial funcional durante 14 días sin ningún tipo de limitación, ahora si te gusta lo que tienes con la misma, pues puedes hacerte con una copia de esta interesante herramienta, actualmente tiene un descuento bastante significativo por lanzamiento, así que aprovecha y amplía entonces tu catálogo de herramientas reverberantes, para darle ambiente a tus sonidos en tus mezclas. Vamos a mirar un poco entonces, lo que tenemos y lo que logramos con esta increíble herramienta. Lo que hizo Fuse Audio Lab, como les indico, fue hacer una recreación fiel, nos indican ellos, incluyendo entonces una cámara de reverberación única, un ecualizador gráfico interactivo, así como un conjunto de características digitales adicionales, como un control de tiempo de decaimiento, y un retardo previo o pre-delay. Vamos a mirar un poco entonces, los controles que tenemos por canales, es una reverberación estéreo, tenemos el canal izquierdo, canal derecho, como puedes ver. Son controles gemelos, afines, entonces si controlo acá, controlo enfrente, si quieres trabajar de forma desvinculada, canal izquierdo con respecto al derecho, pues simplemente rompes el vínculo, y desde acá entonces podrás manipular el decay del canal izquierdo, distinto al decay del canal derecho, ¿ok? Entonces así de sencillo funciona, así que voy a explicar los controles de un canal, y como son gemelos, pues entonces serán los mismos que encontrarás en el otro canal. Tenemos entonces acá para activar o desactivar el accionar del plugin, desde aquí lo activas, luego tenemos el primer control, el decaimiento, el cual lo vamos a utilizar para establecer el tiempo que tarda la reverberación, en disminuir en 60 decibeles a un kilohertz. En el circuito original, el tiempo de decaimiento se fijaba alrededor de 3,5 segundos, debido pues a las propiedades físicas del sistema de resortes, pero en la versión plugin, que evidentemente esa limitación ya no está, lo que permite un mayor control sobre la cola de reverber, por lo tanto una mayor versatilidad en el uso entonces de esta herramienta. Y a la derecha tenemos o pre-delay, entonces, o pre-retardo, nos permite establecer el tiempo de un retraso que se aplica a la señal de entrada antes de que entre en la sección de procesamiento de la reverberación. Eso se puede usar entonces para retrasar el inicio de la reverber para que pueda separarse de la señal seca. Entonces, a oídos usas el parámetro y vas escuchando esa separación como quieres que se dé. Dependerá claramente también de la fuente de audio que pasemos a través de esta unidad. Luego tenemos el Open Mix, el cual nos permite establecer la cantidad de efectos presentes en la salida del canal respectivo, en este caso el canal izquierdo, y va a aplicar un fundido cruzado gradual para las señales secas y procesadas. Entonces, si lo llevamos evidentemente a valores de 0%, pues vamos a tener presente solamente la señal seca. Si lo llevamos al valor de 100%, vamos a tener presente la señal húmeda. Es decir, en esta condición es útil para trabajarlo como un envío, ya que desde tu dado ajustas la intensidad del envío. Si lo utilizaras como una inserción, poco común usar un reverber como inserción, pero pues en las últimas décadas con las incorporaciones de este tipo de controles en los plugins, podemos desde aquí mismo ajustar como la cantidad del efecto que queremos aplicar a nuestro sonido. Normalmente no se usan como insertos porque se comparten con más sonidos la misma reverber. Entonces, sería utilizar muchas unidades de la misma reverber por pista, incrementando de esa manera el consumo de ciclos de CPU. Entonces, vamos a reducir como las posibilidades que tenemos de rendimiento en nuestra máquina. Si utilizamos un único plugin como un envío, pues simplemente lo añadimos a través de las secciones de envío de nuestro dado y podemos compartir el mismo efecto con distintas cantidades del mismo en distintos sonidos. Entonces, vamos a reducir significativamente, claramente, evidentemente, la cantidad de ciclos de CPU que estamos afectando en nuestras máquinas. Pero para gusto los colores, cada uno trabaja como mejor le parezca. Luego tenemos en la parte inferior una sección de ecualización. Entonces, tenemos inicialmente acá a la izquierda las bandas graves. Tenemos un ecualizador que está fijo a 150 Hz y lo usamos para establecer la ganancia de esa misma banda. Tenemos valores que van desde menos 12 dB hasta 12 dB. Luego tenemos la banda de los 600 Hz, la de los 2000 y la de los 6000. Claramente, con esto lo que hacemos es limpiar quizás esa cola de graves de la reverb para que el efecto suene limpio y no un sonido allí emborronado, borroso o retumbante. Igual acá las frecuencias altas también para darle brillo, pero a la vez no volver en una voz quizás un sonido sibilante, excesivo, excesivamente brillante. Algo a tener presente es que este ecualizador lo estamos aplicando, evidentemente, a la señal procesada. Luego tenemos por aquí un output deliver. Lo pueden ver ustedes aquí, que es un controlcito de ganancia. Este tornillito de salida, entonces, lo utilizamos para establecer la ganancia lineal de la señal de salida del canal respectivo, bien sea el izquierdo o el derecho, o si estamos linkeados, pues ambos. Esto no introduce ningún tipo de coloración adicional al sonido. Y en la parte central tenemos el level peak, o el peak levels mejor, donde tenemos visualmente de una forma gráfica representada los niveles entonces de intensidad a través de nuestro efecto de reverberación. Y el último control que tenemos para configurar o activar es ese que se llama Mono Chamber Drive. Tenemos aquí, entonces, en el canal izquierdo y en el canal derecho tenemos el Mono Chamber Retour. Este Mono Chamber Drive lo que hace es activar, pues cuando lo activamos, la suma estéreo de la señal izquierda y la señal derecha de los canales antes de que entren en el sistema de procesamiento de resortes de la reverb. El sistema de muelles virtuales cuenta, entonces, con 12 muelles de reverberación. El canal izquierdo envía el número impar de resortes, mientras que el canal derecho va a enviar el número par de resortes. Lo que hace entonces este Mono Chamber Drive es unirlos, sumarlos, resulta entonces en una señal como más centrada, como si fuese monofónica, más al centro. De hecho, su nombre es Mono. Básicamente lo que hace es sumar izquierdo y derecho y convertirlo en una única señal. Luego tenemos enfrente el Mono Chamber Retour. Este también básicamente lo que hace es activar la suma estéreo de los canales izquierdo y derecho después de que sean procesados por el sistema de resortes virtual de 12 resortes que les mencioné hace un momento. Entonces, la diferencia está. Este activa entonces la suma también del canal izquierdo y derecho, pero antes de que entren al sistema de procesamiento de resortes. Y este Mono Chamber Return lo que hace es activar también la suma del canal izquierdo y derecho, pero después de que han sido ya procesados por el sistema de resortes. Y de igual forma, el canal izquierdo entonces envía los resortes impares, mientras que el canal derecho impulsa los pares. Y vamos a sentir también, de igual forma, la suma de ambos como si fuese monofónico. La suma del canal izquierdo y derecho, ¿ok? Esto puede ser útil claramente para procesado, por ejemplo, de partes vocales, ¿ok? Si quieras procesarlas en monofónico, pues quizás sea un experimento bastante interesante. O cualquier sonido que tengas en mono, quizás un solo de guitarra, también puede serte útil. Hay que experimentar. Necesariamente no siempre hay que activar todos los parámetros que nos ofrezca entonces la herramienta. Hay que escuchar y lo mejor de la herramienta, lo que realmente ayuda a que nuestro sonido destaque, sea estelar, tenga el carácter que buscamos, encaje muy bien en la mezcla y nos dé lo que queremos realmente, es lo que usamos. Lo demás lo dejamos simplemente como viene, ¿ok? Pero obtenerlo allí es una opción bastante interesante, por lo menos para experimentar y crear experiencias sónicas únicas. Si haces efectos de sonido para videojuegos, para audiovisuales, pues es una opción que puedes experimentar con esta herramienta 305 de Fuse Audio Labs, ¿ok? Y por último tenemos acceso a una lista de ajustes de fábrica. Desde acá accedemos entonces a los parámetros como tal, 29 precepts, 28 sacando el default. Entonces es un buen punto de partida para aquellos que les gusta acercarse a la herramienta de manera rápida, cogiendo un precept y solamente ajustando la intensidad con el envío en el DAO, pues es una opción válida. Por acá, en el icono de hamburguesa, parte inferior, tenemos para cambiar el tamaño de la interfaz, yo lo tengo 110% y la calidad de la interfaz, que podemos colocarla en baja, lo que hace es jugar un poco con la estética del plugin, deteriorando un poco la estética o la calidad alta, que es como viene por default. Desde acá tenemos este candadito, con el cual vamos a bloquear el parámetro de Output Mix. Entonces por default yo puedo manipular entonces la intensidad. Pero en el caso dado que yo quiera, por ejemplo, probar los precepts con un valor fijo de mezcla, por ejemplo, G48,6%, yo puedo bloquear ese parámetro. Igual al bloquear ese parámetro estoy bloqueando el pre-delay, la sincronización al tempo, en un momento les mencionaré esto, y el enganche o linkeado estéreo. En este caso, ¿cómo lo tengo? Si está vinculado o si está desvinculado, así va a quedar bloqueado. Y puedo cambiar precepts y van a cambiar todos los demás parámetros, evidentemente, pero ese parámetro de mezcla que haya establecido el linkeado en estéreo y el pre-delay van a quedar en el estado que yo previamente los haya dejado. Puedo claramente desvincular y dejar activo, digamos, el pre-delay, desvincular el link, ajustar de nuevo la cantidad de mezcla, vínculo de nuevo o bloqueo, paso y van a quedarse tal cual como los dejé. Así que si quieres cambiar precepts, simplemente con un valor estable de mezcla y ir escuchando cómo incide sobre tu sonido, pues una opción válida es activar este candadito. Y desde acá ya accedemos al manual de información, información del producto, el sitio web, el about, el mismo, etcétera, etcétera. Si damos clic aquí, como puedes ver en la sección de Pick Levels, el boometro, podemos elegir qué queremos visualizar, si los niveles de entrada o los niveles de salida. Tú eliges entonces básicamente. Tanto clic aquí en el parámetro del boometro. Y eso es como lo que tenemos entonces. Tenemos para ajustar el pre-delay, que sería este parámetro, este de acá, pues en el caso que están desvinculados, vamos a vincularlos al tempo entonces de nuestro proyecto, de nuestro DAW. Y eso sería lo que tenemos a disposición. Vamos a pasar a probar entonces esta belleza de plugin. Vamos a pasar entonces a probar esta belleza. El desarrollador entonces dice que muy útil en sonidos de batería, partes vocales, sonidos claramente de viento, instrumentos de viento. Así que vamos a probarlo por lo menos en dos de ellos. Sonido de viento, saxofón y sobre un sonido de batería. Y una guitarra también vamos a pasarlo por allí. Así que vamos a empezar entonces con el saxofón. Tengo como referencia, entonces voy a apagar el plugin, el siguiente sonido de saxo. Ya tiene un poco de ambientación, claramente así fue grabado con un poquito de reverb, pero vamos a amplificar entonces ese efecto ambiental. Vamos a activarlo. Y tenemos entonces el plugin que viene por el parámetro que tenemos aquí por default. Y con ese default vamos a escuchar ya cómo suena y voy a hacer ajustes sobre la marcha y luego ajustamos o jugamos con precepts y terminaríamos la revisión. Vamos con ello. ¡Vamos! 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 Y se siente una cola interesantísima. Vamos a pasarlo sobre un sonido de batería, un sonido de guitarra y con eso cerraríamos esta revisión. ¡Vamos! ¡Vamos con ello! Y el sonido de guitarra que tengo como referencia es este. Paso a activar el plugin y voy a hacer de nuevo ajustes aleatorios y vamos escuchando entonces el efecto sobre ese sonido. ¡Vamos con ello! ¡Vamos! 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 y eso sería de manera rápida claramente un repaso a esta Uber Red 305 de Fuse Audiolabs un plugin de River tipo Spring que tú mismo puedes probar con la calidad y el sello de Fuse Audiolabs detrás del mismo ¿Quieres probarlo? enlace en la descripción vete entonces por el trial 14 días funcional si te gusta pues te haces con una copia de esa interesante herramienta que tiene un descuento especial por lanzamiento aprovecha con esto cierro amigos este vídeo esperando realmente que la información aquí compartida te sea de utilidad en alguna medida si así ha sido dalo a conocer regálanos un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y puedes activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.